¡Muchas gracias por ver el video! Por primera vez, Joana Torres Ramírez, que está haciendo su participación con nosotros esta noche. Muy agradecido a ella, juntamente a su señora Marley, María de la Palma Ramírez. Y por supuesto, 100% Concepcionela. Y por supuesto, con respecto a los cuatro puntos cardinales, por supuesto que hay algo muy significativo para la cultura maya. No se duerman, no se duerman los aplausos de esta noche, correspondiente a Joana Torres Ramírez. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡No se duerman los aplausos de esta noche! ¡Muchas gracias! del año 2022 a 2023. Qué bonito, qué bonito la participación de esta noche con nosotros. ¡Gracias!